¿Qué tal, inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a ver el gameplay de Morningstar de 6 estrellas que ya la tengo duplicada por 40. Ustedes recordarán que hablamos que este personaje es uno de aquellos que funciona muchísimo, pero también es de los olvidados. O sea, como que Morningstar es ese personaje que dices, bro, ¿por qué no se utiliza más? O sea, ¿por qué este personaje no es más famoso? Y digo, tiene una razón de ser y es el hecho de la progresión de desarrollo para que sirva, ¿ok? Para que funcione. Es complejo, créemelo, es complejo, no es como que llega siendo acá el super dios en la primera pelea, ¿no? Y en el primer combo, para nada. Vamos a leer rápidamente la habilidad singular y luego nos vamos a ir a gameplay porque acuérdate que ya hice un análisis hace unos meses. Vínculo de almas pasiva. Si Morningstar tiene menos de un alma capturada al comienzo de la lucha, gana uno. El alma de Morningstar le otorga un vínculo con el alma de su oponente, permitiéndole desviar una porción de poder de cualquier mejora de furia, copia de poder o regeneración que este active, lo cual reduce su potencia en un 37,89% y le otorga a ella su propia mejora. La furia, pues tenemos que nos da un porcentaje, la regeneración nos da otro y el acopio de poder nos da otro, todo por 15 segundos, ¿ok? Vamos ahora sí directamente a lo que sería el gameplay y quiero decirles, a ver, vamos a ver, ¿dónde lo probaremos? ¿Dónde lo probaremos? Que sea un camino largo. Mira, vámonos aquí contra el UE Fixit y no sé si llevármela con sinergias, yo creo que sí cuela, ¿no? Con sinergias, a ver. Mira, vamos a llevarnos la del maestro de la espada que si tiene dos almas capturadas gana una, si tiene menos de dos almas, perdón. Entonces, haz de cuenta que con la que ya traemos, que ves que nos decía claramente que si no teníamos, nos iba a dar otra, entonces ahorita nos va a dar otra más. Vamos a tener dos, papu. Considero yo que esa es una sinergia excelente. Por favor, pon atención a la forma en la que va a ir Morningstar antes del desarrollo, ¿sí? Es más, ¿sabes qué? Hay algo que yo creo que sí es importante mostrarte. ¿Está por acá? Aquí está, mira, chécate. Durante el transcurso de una misión, el arma de Morningstar captura almas y almacena hasta 5 de ellas, ¿ok? Ese es el tope. Con lo cual, se empodera a ella misma y a su alma. Las almas capturadas viajan con ella de lucha en lucha. Con un alma, al ser golpeada con un ataque de contacto físico, Morningstar tiene un 50% de probabilidad de causarle hemorragia a su oponente por 905 de daño durante 5 segundos. Esto es más como para defensa, ¿sabes? Entonces, con 2 almas tenemos que el superataque número 1 activa imparable durante 2,50 segundos y con 3 almas nos dice que el super 2 se vuelve inbloqueable. Una verdad es que está muy buena. 4 almas gana 905 de resistencia energética y una probabilidad de bloqueo impecable. Y ojo aquí, ojo aquí. Con 5 almas, un 20% de probabilidad con cada golpe de infligir roba vidas por el 50% del daño infligido al oponente. Así que, señoras y señores, vamos a pasar ahora sí a lo que sería el gameplay con esta muchachona. Vamos a ver qué tal está. Ok, todo tranqui. Igual recordarán que en el video pasado, de hace unos meses, igual ya ni se acuerdan, yo les comenté que Morningstar no es un personaje tan recomendable con maestría de suicidas, pero, 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 solo al inicio. Ahorita vas a ver, papu, vas a ver. Una recomendación es que nunca, nunca, nunca trates de hacer el vínculo de almas con suicidas, porque créemelo, no lo vas a lograr. O sea, te puedo decir que yo he jugado súper agresivo y no lo logras. O sea, en serio, no lo logras, es casi imposible. Entonces, mi recomendación sería que lo mates con un súper 3 para que de esa forma ganes el vínculo. Y chécate, cuando tú creas que ya, o sea, incluso si lo quieres dejar un 1% para estar así 100% seguro, listo. Pero ahí ya lo maté, mira. Chécate. Y voy a ganar un, una, un alma para el siguiente, para el siguiente enfrentamiento. Entonces, chécate, papu. Está increíble el súper oro. Vámonos. Acuérdate que tenía yo dos. Ahorita vas a ver cuántas tengo para el siguiente enfrentamiento. Ahorita tú vas a checarlo. Venga. Vale. Vamos contra el señor Luke Kaje. Vamos a ver cuántas tenemos. Mira nomás. Tres, papu. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento con este man. Vamos a pegarle de la forma normal, aunque ya sabes que, pues, en este caso él va a poner su indestructible. Pero no importa, a nosotros nos causa problema. Una de mis recomendaciones también es que siempre, siempre, siempre entres aplicando el golpe fuerte. Ya viste que te da copio de poder. Es, es, es muy bueno, eh, mira. Siempre, siempre, siempre. No es acumulable, más bien te lo, te lo refresca, como ya viste. Vamos allá. Digo, igual, mi recomendación es que jamás, jamás, jamás actives con ellas superataques en medio de la lucha. A menos que de plano sea súper necesario o ya tengas las cinco cargas de almas. Crémelo, en ese momento vas a ver la gran diferencia. O sea, en serio, en ese momento sí. Ok. Mira, ahorita vamos bien, vamos todo bien, todo tranqui. Cáile, cáile, cáile. Por ejemplo, ahorita contra Luke Cage, si yo llevara las cinco almas, una de las cosas que yo haría sería activarle mi super 2 justo cuando él tenga su, su indestructible. Ya que de esa forma se lo purifico y le hago daño, ¿sabes? Bueno, que no sería una purificación, más bien sería quitárselo, anulárselo y hace daño. Igual con, con dispersión mística, Morningstar es una de las mejores. Y mira, ahí vamos. Super 3 para tener ahora cuatro almas. Les digo, el objetivo es tener cinco y ahora sí vamos a empezar con el desarrollo a lo full. Muy bien. Y, dame tu alma, papu. Excelente. Vamos al siguiente, que sería el Spidey. Mira, vamos a tener ventaja incluso. Está muy bien. Luego sigue por ahí Clairvoyant. Vámonos acá. Ya tenemos cuatro, como ustedes se dieron cuenta. Y ahorita, ya lo saben, lo mismo. Entramos directamente con la copia de poder. Y chécate cómo esto va siendo más fácil cada vez. Ahorita igual tenemos ventaja. Entonces, eso es algo que se nota bastante, bro. O sea, creo yo que ustedes pueden checar el daño. Que ahí tienes otra, eh. Pocos, pocos son los personajes que tienen un desarrollo increíble y que hacen buen daño, bro. O sea, neta, son poquitos, eh. Son muy poquitos. Mira, me voy a arriesgar aquí. Vámonos ahí. O sea, en serio, son pocos los que se van desarrollando para algo súper bueno. Y todavía tienen fuerte daño. Entonces, yo diría que Morningstar encuentra ese balance perfecto de un desarrollo que te funciona y de un buen daño. Por eso es que sí la recomiendo y la recomiendo muchísimo, de hecho. Ya tenemos las cinco almas, señores. A partir de este momento, el Súper 3 ya pasa a segundo plano para nosotros. Lo que tenemos que hacer aquí es Súper 1, Súper 2 todo el tiempo. Porque mira, ya tenemos cinco carguitas. Igual vamos a comenzar a regenerarnos por el robavidas y demás. Ahorita ustedes lo van a ir viendo. Chécate. Que nos active lo que quiera. Que nos active lo que se le pegue la gana, papu. Mira cómo no puede. Vamos con el primer Súper. Te diste cuenta. De ese daño. ¿Te diste cuenta, papu? Yo sé que puede llegar a ser un poco complicado de ver. Claro que es complicado. Pero te diste cuenta cómo le pega. ¡Bum! Barra. Le pega. ¡Bum! Barra. Otra vez. O sea, estuvo loquísimo, bro. Vamos contra este man. Vamos a hacer básicamente lo mismo. A menos que tenga mejoras. Me voy a estar Súper 2. Ok. Vamos a activar a copia de poder. 20. Y... ¡Vámonos! Mira, mira. Atención, eh. Atención. ¿Qué opinas, inmortal? ¿Qué opinas, papu? Es que es una locura, ¿no? Es una completa locura. Y ojo que todavía no la he subido ni a rango 2 ni a rango 3 porque no quiero causar aquí un infarto, brother. O sea, es increíble el personaje. Ya ustedes se dieron cuenta. El desarrollo no nos costó prácticamente nada. Y estamos hablando de que aquí esta misión es corta. ¿Te imaginas a este personaje en el Acto 6, por ejemplo? Que de hecho, claro que te pienso traer gameplay del Acto 6. Pero cuando la tenga un poquito más fuerte. Mira, vamos a hacer lo mismo aquí. Ahí estamos a copio. Es más, que te lo quieres bajar rápido. No hay bronca, papu. Chécate esto. ¿Qué tal ese acopio, eh, señores? Mira, mira. ¡Qué imparable! ¡Quítese! Vente para acá. Ahorita vamos a activar el Super 2. Porque con su ventaja esta que me pone. Es un poquito molesto este man. Eso. Porque como te elude tanto. Chécate cómo me estás regenerando. Estás bien tonto, me cae. Estás bien tonto. Me estás regenerando completo. Ay, pobre Mr. Fantastic. ¿Qué se sentirá estar tanto? Ahí estás. Y te imaginas que ahorita me anda matando. Madre mía, brother. Mira, mira cómo me regenera al 100% Mr. Fantastic. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa que no aguantas esos golpetazos? ¿Qué pasa, papu? ¿No lo aguantas? Ven aquí. ¡Pumbole! ¡Pumbole! ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal, eh? Y con desventaja de clase. Vámonos ahora ya contra lo que sería el enfrentamiento final contra el jefe. Acuérdate que un rango 1 de 6 estrellas es el equivalente aproximado a un rango 4 de 5 estrellas. ¿Ok? Les digo, vamos al enfrentamiento contra el jefe. A ver qué tal nos va. Ya lo sabes, nuestro acopio de poder. Y comenzamos con el daño masivo. Ahora. Eso. Acuérdate que aquí hay que tener un poquitito de cuidado. Porque. Esa cosa que está ahí, ya viste que va cargando. Mira. Ahí está. Y nos la quitamos de encima. ¿Qué pasó? ¿Que eres imbloqueable? ¿Que me bloqueaste? Perdón. Yo soy imbloqueable, muchacho. No te digo. Estás chavo todavía, hijo. Estás bien, chavo, todavía. Y. ¡Cóigale! Mira, aquí vamos a tener un problema muy grave. Pero muy grave, chécate. Esa explosión me va a joder. Mira, mira, mira. Chécate cuánto daño me va a hacer. ¡Ulala! A ver si aguantas eso, papu. Por más daño que nos hicieron, por más que lo intentaron, te diste cuenta que Morningstar es un personaje que merece completamente la pena. Yo te la recomiendo a rango 5. Te recomiendo que le pongas gema. Te recomiendo que le pongas piedras de singularidad. Te la recomiendo a rango 2 y rango 3 de 6 estrellas. Que le pongas gema. Que le pongas singularidad. Papu, claro que te la recomiendo. De hecho, yo creo que ni te tengo que dar tantos argumentos. Lo acabas de ver. O sea, creo que una acción dice más que mil palabras. Entonces, ahí lo tienen. Ustedes decidirán al final de las cuentas. Y pues sin más, espero que les haya gustado y los estaré viendo hasta un siguiente video. Cuídense. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.